Ciudad de México, durante la nueva administración, los funcionarios de las Secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Energía tendrán prohibido asistir a convivencias con proveedores, inversionistas y grandes contribuyentes, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones, de Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos, o viajar con contratistas, con grandes contribuyentes, con proveedores del gobierno o con inversionistas vinculados a la función pública, dijo durante su discurso en el Zócalo tras asumir como presidente constitucional. López Obrador recitó un código de ética y austeridad, que deberán observar todos los funcionarios durante su sexenio. Citó que ningún funcionario podrá utilizar para fines particulares los recursos humanos asignados a sus dependencias, tampoco podrán cerrar calles, detener el tránsito, pasarse altos ni estacionarse en lugares prohibidos. Refirió que ningún funcionario tendrá a su disposición elementos para vigilancia, salvo acuellos relacionados con el sector seguridad. Agregó que sólo los secretarios y subsecretarios tendrán apoyo de chofer, y sólo los titulares del Gabinete Legal y Ampliado tendrán asistente particular. Sólo puede haber tres asesores por dependencia, subrayó, afirmó que los burócratas deben tratar con respeto a los ciudadanos y despachar sus solicitudes. Dijo que no se van a comprar vehículos nuevos ni equipo de cómputo, y no se comprará mobiliario de lujo para las oficinas de gobierno. No habrá atención médica privada ni cajas de ahorro exclusiva para altos funcionarios, asentó. Dijo que se eliminan partidas de vestuario y gastos de protocolo ceremonial dedicados al presidente, colaboradores o familiares. Por otro lado, el presidente adelantó que habrá una reforma para que la aportación de armas de uso exclusivo del ejército se convierta en delito grave sin derecho a fianza. Con información de Reforma, en esta nota. ¡Gracias!